Puebla, la denominada austeridad republicana, de Andrés Manuel López Obrador llegó a Puebla, pues el sueldo del gobernador del Estado este año disminuirá en un 14% en comparación con 2018, la Ley de Egresos 2019 de Puebla, aprobada en los primeros minutos del 31 de diciembre por parte del Congreso del Estado y recientemente publicada en el periódico oficial del Estado, indica que el salario del titular del Ejecutivo local será de 94.924 pesos mensuales, mientras que el año pasado fue de 110.452.11 pesos. Actualmente la cartera de gobernador en la entidad está siendo ocupada por el secretario general de Gobierno, SGG, Jesús Rodríguez Almeida, tras la muerte de la panista Marta Erika Alonso Hidalgo, López Obrador ha afirmado que nadie puede ganar más que él, es decir, más de 108.000 pesos mensuales. Argumentado que así está establecido en el artículo 127 de la Constitución, no obstante, las intenciones del presidente de la República fueron frenadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación La misma austeridad se aplicará también a los secretarios del Gobierno Estatal, al presidente del Tribunal Electoral del Estado del Puebla, TIP, y al presidente del Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, hay otros casos en los que aumentarán los sueldos, como el del rector de la Benemérica. Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, Alfonso Esparza Ortiz quien ganará 58.830 pesos y su sueldo anterior era de 56.288 pesos.